La vida, yo vengo de un día, yo vengo de un día Con mi María, vengo con la vida Salga la luna, la luna y el sol 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 Acuento que no hace ruido porque va a llegar al cargar Cuando ríos suelen, es lo que aguantar Cuando ríos suelen, es lo que aguantar Abreme la puerta María, vengo muy mal herido Abreme la puerta María, vengo muy mal herido Con veinte puñaladas, en el adiós tu marido Cuando ríos suelen, es lo que aguantar Cuando ríos suelen, es lo que aguantar Abreme la puerta María, vengo muy mal herido 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 Abreme la puerta skeptical Abreme la puerta palabras, vengo muy mal herida Solaba mi corte, con él en mi destino, para volar la reina. El peor del corazón, de la grande pabilón, le dicen el clandestino. Yo soy el peor a la reina, pano, niebla, clandestino, peruano, clandestino. Boliviano, clandestino, parihuana, ilegal. Solo con mi pena, solaba mi corte, con él en mi destino, para volar la reina. El peor del corazón, de la grande pabilón, le dicen el clandestino. Yo soy el peor a la reina, africano, clandestino, colombiano, clandestino. No destino, clandestino, parihuana, ilegal. Soy una raya en el mar, saltas con la ciudad. Mi vida, la prohibida, dice la autoridad. Uruguayo, clandestino. Mexicano, clandestino. Africano, clandestino. Marihuana, marihuana, ilegal. Solo con mi pena, solaba mi corte, con él en mi destino, para volar la reina. El peor del corazón, de la grande pabilón, me dicen el clandestino. Yo soy el peor a la reina. El peor del corazón, de la grande pabilón, me dicen el desaparecido. Cuando llena, ya se adhibe. El peor del corazón, de la grande pabilón, me dicen el desaparecido. Cuando llena, ya se adhibe. Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa, rumbo perdido. Cuando me buscan, nunca está. Cuando me encuentran, no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido. Cuando atrás va, que nunca está. Me dicen el desagradecido. El saco de la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar. Llevo en el campo una pelea, que siempre me echan caminar. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Qué brindillo a decirlo. Del peor del corazón, mando van la otra club. ... Je dicen el desaparecido. Fantasma que nunca está. Je dicen el desagradecido. El saco de la verdad. Aquí hay una novena razón. Por todo, que nunca deja de florear, llevo en el alma con camino, que siempre me echa a caminar. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Canta mi gente, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré. Canta. No hay tiempo, no me echa a caminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!